A través de la cursada ha mostrado estar en un alto nivel a pesar de su corta edad. Lo vimos a través de la buena comunicación, del compañerismo y sobre todo la dedicación. Este tercer puesto es para Oriana Javier. Vamos al segundo premio, segundo puesto, que es una persona que no solo supo demostrar los conocimientos y habilidades necesarios para cursar este seminario, sino que también supo combinar todo su perfil profesional dentro de la batería. Además de eso, tiene un espíritu totalmente colaborativo y nunca fue una persona de sobresalir, sino de hacer sobresalir al equipo. Y esto es el equipo. Bien, vamos con el primer lugar, es el primer puesto. Es una persona que durante todos los 4 meses supo llevar adelante, su equipo, supo trabajar con la gestión, siempre con plazas y siempre llevaba adelante. Este primer lugar es para Florencia. ¡Vamos! Gracias.